Bueno, muchas gracias. Yo quisiera cerrar una intervención, no estoy seguro si es una conclusión que permita englobar las cosas que se dijeron en áreas muy diversas, pero si no, con un comentario sobre la construcción de la confianza. Todos ya creo que compartimos completamente la idea de que Abac es una muestra de cómo dos países pueden construir confianza mutua y dar garantías creíbles al resto del mundo de los usos exclusivamente pacíficos de la energía empleada. Lo que yo quiero enfatizar es que la confianza entre países se construye sobre la base de prácticas de personas concretas y de prácticas que tienen que tener características específicas. Es en el trabajo conjunto de los cuerpos técnicos y de apoyo de la Secretaría que tiene que realizarse en una convivencia armónica. Es en el trabajo cotidiano de los inspectores que saben bien de qué se tratan las instalaciones y cómo están haciendo los controles que hacen y también de quienes reciben esos planteles de inspección. Y también está en la práctica concreta de las elaboraciones compartidas entre funcionarios de Brasil y Argentina en grupos ad hoc sobre metodologías de trabajo y creo que no es menor para nada en seguir teniendo un diálogo franco tanto en la comisión como en el CPPN donde se puede hablar claramente de las cosas en las que estamos de acuerdo entre Brasil y Argentina y las cosas en las que podemos tener visiones diferentes. Creo que sobre estas prácticas concretas que por supuesto si no hay acuerdos políticos al máximo nivel no puede llegar a implementarse la confianza entre países pero que son necesarias para lograr finalmente este objetivo político de construir la confianza entre países. Eso era el comentario que me hace. Gracias.